Encontré un cuerpo, una bolsa, que tenía sangre y la fui a tirarnos por allá pensando que era basura y nos encontramos con que había un bebé muerto, que está ahí tapado. ¿Un bebé? ¿De cuánto tiempo? No, ni idea. Lo vi que se desprendió con la placenta, va todo formado ya. Así que te da, quedé como shockeado porque digo... Así que no, eso nomás. ¿Qué tamaño? No, ¿cuánto puede tener tamaño? 70 centímetros de largo más o menos era. Muy chiquito. Muy chiquito, sí. Justo pasó la policía motorizada y se volvió. Una chica avisó que había un bebé, un cuerpo de un bebé abandonado pensando que estaba vivo, pero no, ya estaba muerto. ¿Qué sensaciones tenés? Que da shockeado en el momento, no sabés qué hacer. Porque no sabés si está vivo o muerto, bueno, y nos encontramos con que estaba muerto. Así que no, eso. ¿Qué pensás que pudo haber pasado? Y alguna madre, hija de su madre que lo tiró, no sé, porque una criatura no se tira. Un hijo, creo que es de uno y te da bronca. Te da bronca ver que se puede llamar madre porque una mina que tira una criatura como una bolsa de basura, así que estaba tirada con una bolsa de papel higiénico y todo está allá.